Hola, buenos días, estamos en el cierre del proyecto de mi hijo y va a representar... ¿a quién iba? Costa Rica Costa Rica Estamos a muchísimos grados hace mucho calor Iván dice, me voy a comprar, quiero ir a comprar un bloqueador solar aunque estoy debajo de la sombra pero el que tengo me broncea, mira como estoy bronceada horrible que bebe, todo se me bendice ¿Puedo comprar la tela de la misma sombra? ¿Ah? La tela era de la misma sombra ¡Claro! Es que me dijeron que puso de moda y todo ¿Iban a Garturo? ¿Tocó con quién? No lo veo Con nadie, es el otro niño que lleva la seta fruta Y él viene bailando Colombia ¡Colombia! ¡Musicólogo! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, mira qué ritmo! ¡Ay, no la veo! ¡Mira cómo baila! ¡Ay, qué bello! ¡Muy bien! 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 ¿Qué es Japón? Sí Porque Porque es el Presidente de la Comedia M World Que no quiere nada como Costa Rica Y que es Jamaica Por primera vez ¿No como América? Sí Jamaitina Voy a lanzar esto cuando te termine Te comete ¿Qué es eso? Los papelitos Me levanta en la fiesta Está hecho con basura De trigo ¿Compraste chicharrón? ¿Compraste chicharrón? ¿Compraste chicharrón? ¿Compraste chicharrón? A ver, déjame de tu vida ¿Compraste chicharrón? ¿Compraste chicharrón? ¿Compraste chicharrón? ¿Compraste chicharrón? Bolivia Puerto Rico de Honduras ¿En serio? ¿Ya comenzó? Limar Díaz Con ustedes, Costa Rica Se prepara y ya está listo Portugal, cuarto grado A Esto no es Mi linda Costa Rica Mi linda Costa Rica Que la Virgen de los Ángeles bajó Y cuando la fruta bonita Al cielo jamás regresó Pasticho 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 Iván, este pasticho está quemado Y pizza ¿Cómo está? Bien ¿Esa brasa? Ya está caliente, ¿verdad? Venga, veinticinco El pasticho está quemado El queso le desbordó el queso Está caliente Muy caliente Mira, se desbordó el queso Y se quemó Y el queso desbordado Bueno, Dios bendice estos alimentos que vamos a recibir y multiplicarlos Que nunca nos faltan Porque si te gusta bailar tanto no bailaste en el acto Es que solo me iba a rodillar Y adivina quién dejó grabado cantando ¿Eh? Adivina quién se grabó cantando ¿Qué? Mentirosa Siéntate Iván, siéntate Pega la silla Se grabó cantando No, mentira ¿Será que lo publica en un blog? Ya, pues Te voy a llamar Chipi-chipi Voy a llamar Mira, pipera, ni Pizza mediana para uno ¿Tú te vas a comer todo eso? ¿Eh? Bueno, no es tan grande pero no es mucho No es mucho ¿Está picante el pepeo, o no? Claro Un poquito ¿Está bueno el pastiche? Sí Tengo boca para disfrutar Pero no comes para arriba Oye, se me teme Voy a comer y ahorita les digo cómo estuvo todo Estaba rica la comida Ahora estamos en el médico Porque mi esposo está en el doctor Y mi hijo todavía está disfrazado Se te lo vio trae la camisa, mamá Se me volvió a traer la camisa Y ahora ando disfrazado de duende De burro Sí, burro De duende Ah, no disfrazado de burro, mamá ¿De burro? Sí Sí Ya lo vi ¿Qué viste? No No ¿Puedo disfrazar a burro? No, todavía Ya lo tienen acostado Ah, no, no puede No puede Siento Cerraron ¿Viste? Y compré la cesta más hermosa del planeta Así chiquitita Con una asa Y yo quería hacer un proyecto de Navidad con ella Se la prestar la maestra Para que la maestra se la prestar a alguien más Y no me la devolvieron Yo creo que se perdió ¿Tú crees que se perdió? Estamos esperando a mi esposa Sí Vamos a dormir ¿Ves? ¿Y enciende los sueños? Pero pone cárcel conmigo Espera el sueño Y me ven bronceado Y le están haciendo una limpieza general Y me mandaron a llamar Para decirme que Que tenía miedo No me tiras Que tiene Quieres hacerse la No sé Estaba muy nervioso Por lo que se va a hacer Y me estaba preguntando Era como un niño Que se estaba bien O estaba mal Era como un bebé Mi esposa es un bebecito Y me llegó Pedido Unas Dos paquetes de pestañas Y voy a probarlas Porque no sé Si son buenas O son malas Visión Dos paquetes de pestañas Perdido Tanta V24 Cuравствуйте Tanta 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 E Tanta 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 Tanta